¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, por tu palabra Declaramos Corazón nuevo En el nombre de Jesús Aleluya Ministerio Impacto de Dios Y Club Televídeo Cristiano Te invitan a la gran campaña De milagros Los cielos miran Los ojos oyen Los paralíticos se levantan Ven, vamos a alabar al Señor Juntos a la gran campaña Con el evangelista internacional Héctor de la Cláudica Jesucristo es el mismo de ayer De hoy y por todos los siglos Ven y recibe salvación Liberación, restauración Y una doble porción Del Espíritu Santo Capítulo 3, verso 1 Y después saltamos al verso 6 En la voz de Dios Grabada en páginas Y reza la siguiente manera A la gloria del Padre Que es Jesús Hijo Jesús Espíritu Santo Jesús Y el pueblo que cree que Dios Es Padre Hijo Espíritu Santo En forma de Dios Jesús es el mismo Uno solo dice Amén Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo Que recibiremos Mayor condenación Porque todos ofendemos Muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también De refrenar Todo el cuerpo Y aquí Nosotros ponemos Freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirijan En todo su cuerpo Mirá también Las naves Aunque tan grandes Y llevadas De vientos impetuosos Y son gobernadas Con un timón muy pequeño Por donde el que la gobierna Las dirige Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas Y aquí Juan grande bosque Enciende un pequeño fuego Y la lengua Es un fuego Un mundo de maldad La lengua Está puesta entre nosotros Entre nuestros miembros Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el mismo Infierno El que está El que está Al lado tuyo Mírale la cara Sonríe Dale la mano Y dile Corta la que está larga Dígale Corta la que está larga Mi alma Y alma Alaba el Señor Ven ahora por el mesa Aleluya Señor Padre En el nombre de Cristo Jesús En esta hora Dios mío Se ha leído Tu palabra Señor Dios Que es Oh Dios Padre Celestial Espada de doble filo Que penetra Señor Dios Hasta partir el alma Padre En el nombre de Cristo Jesús Señor Dios Que caiga Señor Dios En tierra fértil En esta tarde Preciosa Padre eterno Oh Dios amado Usa Señor Dios Una vez más A tu hijo Señor En esta hora Para gloria Y para honra De tu nombre Señor Dios Nosotros Padre Recibimos Oh Dios De parte de ti Lo que tú tienes Para nosotros En este día Por lo tanto Señor Toca nuestros corazones Señor Y danos Señor Dios Oh Padre Santo La sabiduría Padre Para ponerlo En práctica Señor En esta hora Padre En el nombre De Cristo Jesús Señor Toda gloria Honra Y honor Te damos En esta hora Por los siglos De los siglos Señor Amén Haga ruido Haga ruido Rato 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 Afro Rato 呢 Tómbale la cabeza Ag 하루 ial Tómbale la cabeza Ag 경우에는 Ag lum Ap��는 нач con la espada de ioha, con la espada de ioha con la espada de ioha, con la espada de ioha la gente que viene al Señor espera ver un cambio ver un cambio en su vida personal pero ver un cambio de ambiente o sea, viene de un área donde todo es pecado la gente está en bailes, en parrandas, en vicio, en chismes y cuando la gente viene al Señor, espera salir de ese ambiente que está rodeando esa situación y espera un cambio entonces la persona viene al Señor y cambia cambia su manera de caminar por ejemplo, si camina como se camina ahora pues ya no camina así en el tiempo nosotros yo creo que tú te acuerdas cuando estaba el grupo en su apogeo que se caminaba, se caminaba así de brinquito te acuerdas ahora no, ahora se camina por ejemplo, si son de Los Ángeles el cholo mexicano se tira para atrás y camina así lo saben encarnar ese se pone la mano yo no sé se ponen la mano aquí hacen así o sea, los de California los puertorriqueños de Nueva York en vez de estar para atrás se tiran para adelante así y hacen what's up my nigga what's up you know entonces en Nueva York se camina así entonces en el tiempo nosotros era pero cuando uno viene a Cristo hasta la forma de caminar cambia cambia la forma de caminar cambia la forma de actuar cambia la forma de hablar cambia la forma de pensar cambia la forma de juzgar cambia la forma de mirar ¡Prójimos! 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 porque está saliendo de un ambiente para venir a un ambiente diferente el problema está que cuando llegan a las congregaciones no a la iglesia porque la iglesia no tiene problemas la iglesia es perfecta la iglesia de Jesucristo es perfecta, limpia, santa y pura pero cuando llegan a congregaciones se encuentran con los problemas que dejaron en el mundo y cuando usted cree que va a encontrar gente sincera va a hallar un montón de hipócritas cuando cree que va a encontrar gente que habla la verdad va a encontrar un montón de mentirosos cuando cree que va a haber gente recta va a encontrar un montón de tramposos que se compran un carro en 100 dólares y te lo venden al otro día en 2.500 un hermano pero lo peor de todo mi alma alaba al Señor hoy es el último día voy a bajar con la maceta fuerte ¿ok? después lo peor de todo es llegar al Señor y encontrarse con chismosos chismosos el chismoso no cabe en la iglesia de Cristo el chismoso tiene que convertir la lengua primero mi alma alaba al Señor convertir esa lengua que siempre está hablando mal del prójimo el chismoso nunca hablará bien de nadie todo el mundo tiene falta para el chismoso todo el mundo el que no tiene esto tiene todo otro pero ellos no tienen nada son perfectos mi alma alaba la gloria del Señor pero cuando usted viene a los caminos del Señor las cosas cambian si usted era un chismoso en el mundo hágame el favor y convierta la lengua venga Cristo pero convierta la lengua en el Señor aleluya que la Biblia dice la Biblia dice que como es posible que tú dices que amas a Dios al cual nunca has visto y puedes hablar mal de el hermano al cual mira todos los días la Biblia dice que un cristiano no hace eso la Biblia dice usted es religioso ¡Refrene! ¡Refrene! ¡Hello! si es religioso ¡Refrene! ¡Refrene! ¡Córtala! se les olvidó ¡Córtala! 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 la gente dice bueno es que el diablo metió el chisme en la iglesia el diablo no puede meter ni chismes a la iglesia ni malas mañas a la iglesia porque la iglesia es perfecta y pertenece a Cristo el diablo mete chisme en aquellos que se dicen ser iglesia y no son creyentes son fantasías son un disfraz ¡Oh! bendito y alabado sea el Señor lo que tienen como dice la Biblia en Timoteo la Biblia dice tienen apariencia de piedad apariencia 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 de piedad apariencia de piedad pero dice niegan la eficacia de esa piedad ¿por qué la niegan? como una persona que crea que piense amén que yo voy a entender que es una persona cristiana venga a mí a hablarme mal del prójimo a hablarme mal de un hermano de una hermana de un pastor de un líder alabados el Señor miren mi hermano esa persona tiene que convertirse al evangelio de Jesucristo porque el que tiene a Cristo por dentro aunque tú estés en el piso no te pisotea te da la mano para que tú te levantes el que tiene a Cristo por dentro no te está criticando para bajarte los ánimos el que tiene a Cristo por dentro se comparece el que tiene a Cristo por dentro usa la misericordia el que tiene a Cristo por dentro levanta el caído el que tiene a Cristo con Dios y vas a caminar dos millas contigo evangelio evangelio la gente habla y dice evangelio que será evangelio la gente dice evangelio no sabe lo que está diciendo la palabra evangelio significa buenas nuevas oh escucho bien evangelio significa buenas noticias que me importa a mi la forma que tú traes que me importa a mi si eres un borracho que me importa a mi si eres un ladrón que me importa a mi si eres un adicto a droga a mi lo que me importa es que tú estás en la iglesia a mi quiere buscar de Dios y quiere perfeccionar lo que no pudo hacer el catolicismo ni el pentecostal ni las pentecostales ni los bautistas la sangre de Cristo lo quiere hacer en una vez cerrar de ojos gloria al Señor para siempre amén la iglesia es perfecta dice llegó el diablo a la iglesia él no puede llegar a contaminar no tiene parte pero si en congregaciones lo hace ahora yo le voy a probar a usted que eso del chisme no es nuevo desde la creación el chisme está desde que el diablo es diablo el chisme está si cuando Dios colocó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén apareció un chismoso por allí que dijo le agarró la mujer por eso el chisme empieza por ahí ¿cuántos adoran al Señor? hello 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 you know you know what I'm saying right el chisme Dios me perdona ¿no entiendes? pero el chisme empezó por ahí por la mujer le agarró a la mujer y le dijo oye con que Jehová te dijo con que Jehová os ha dicho así que hace los chismosos hello con que están diciendo por ahí así es que comienza la confirmación y la conversación de todo chismoso tienen un ministerio de chismografía mi alma alaba la gloria del Señor los chismosos son un cáncer en la iglesia los chismosos son un cáncer en la sociedad los chismosos son un cáncer en la familia un chismoso destruye una familia un chismoso destruye un pastor un chismoso divide un ministerio un chismoso destruye el diablo agarró a la mujer en el huerto del Edén con que Jehová dijo que no comieras de los árboles de nada mira que mentiras y lo primero que el Señor le dijo fue que comiera de todo lo que había allí le dijo de todo árbol del campo podrás comer solamente del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas el problema es y escúcheme bien la gente yo no quiero que usted se contamine con los chismosos porque el chismoso necesita gente que le guste el chisme para que los escuche cuánto va a hablar señor dijo yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora el chismoso no puede hablar chisme si no hay gente que le gusta el chisme que los escuche yo no pierdo tiempo con el chismoso la primera que saca de la boca lo mando a callar y le digo por qué tú no te pones a orar o por qué en el nombre de Jesús no te callas la boca y pides misericordia por ti mismo por ti misma el chismoso porque los oídos mis oídos no están prestos para escuchar chisme sus oídos sus oídos no están prestos para escuchar chisme el chisme el cable gloria al señor amén es que hay un niño ahí el niño es el técnico pero eso es el niño el niño el niño es el técnico mi alma alaba al señor hello hello quien está con los controles o el que estaba comiendo mientras yo predico mi alma alaba al señor a bien el que estaba comiendo mientras yo predico el mensaje mi alma alaba al señor lo que están mirando a través de la televisión un niño me dañó los controles pero el de los controles se fue a comer mientras yo estoy predicando el mensaje pues tuve que esperar por él así que perdónenme lo que están mirando la televisión amén cuántos adoran al señor mire mi hermano escuche esto el evangelio de jesucristo te cubre a ti y me cubre a mi el evangelio de jesucristo es para todos no es para ti para mi es para todos los en general y una de las cosas que ocurre hermano cuando no entendemos lo que significa evangelio es que nos olvidamos de donde viene el hombre tu sabes de donde viene el hombre el hombre viene amén aleluya escucha esto escucha esto viene del corazón de la boca y las manos de dios escucho bien el hombre no es cualquier cosa el hombre es la mejor creación de dios el hombre es la imagen y semejanza de dios tenga cuidado que usted esté hablando mal de la imagen y semejanza de dios el hombre es valorizado el único que no le da valor al hombre es el diablo pero usted tiene un valor enorme delante de dios ahora no preste sus oídos a los chismosos no se los preste para que se busque otros receptores de demonios porque el que escucha el chisme lo que hace es injertando demonios para dentro de su cuerpo donde aparece otro chisme en el libro de éxodo cuando los egipcios estaban cautivos en egipto moise vio que dos israelitas también un egipcio mataba a un israelita pues vino moise se metió y antes de que el egipcio matara a un israelita moise mató al egipcio pero moise dijo no se lo digan a nadie que desencallado al otro día dos israelitas estaban peleando moise se metió a descritarlo y le dijeron no vas a hacer como le hiciste al egipcio la otra vez en otras palabras todo el mundo ya sabía lo que había pasado se regó el chisme mi alma o sea que el chisme no es de ahora la biblia compara la lengua con un fuego en un bosque usted sabe que lo más que le cuesta al gobierno de california amén los desastres anuals son los fuegos que hay en los bosques hermano mi alma cuesta cuando cuando se enciende un bosque es difícil apagar el fuego cuando se empieza un chisme es difícil arreglarlo porque yo te lo digo a ti no se lo digas a nadie este se lo dice a ella no se lo digas a nadie ella se lo digo a la otra pero yo le añadi un poco a él él le añade otro poco ella le pone otro poco ella le añade otro poco por ejemplo si el hermano se tiró por la ventana yo le voy a decir dicen que lo empujaron y acá viene este dice hay video de que lo empujaron por la ventana y allá viene la otra y dice la policía ya agarró el que lo empujó y cuando viene es a ver hello yo estoy hablando una realidad hermano eso es una vergüenza dentro de gente que está supuesto a ser cambiado usted no está perdiendo el señor el chisme te lleva al infierno la biblia dice seis cosas aborrece yo va a un siete abomina su alma y la número siete es la peor la lengua mentirosa la lengua chismosa el que siembra discordia entre hermanos el chismoso donde aparecieron los chismosos otra vez saliendo de Egipto un montón de murmurando se pasaban murmurando tú sabes de quién participando de las bendiciones del pueblo murmurando del líder murmurando de Moisés al extremo mire esto para que usted ve el peligro de los chismosos por eso que los chismosos son un cáncer hay que pararlo rápido hay que pararlo rápido porque el chismoso te pone tu esposa en contra tuya hello hello con que tu marido no te atiende tú necesitas más atención jejeje por eso que a mí no me por eso a mí no yo no mucha gente no le gusta el mensaje que yo predico porque si yo creo que la iglesia es diferente pero la iglesia la poca vergüenza hay que echarla para afuera hermano o somos o no somos cuantos adoran al señor cuantos adoran la gloria al señor mi alma glorifica a Dios el pueblo de Egipto mira un montón de chismosos y que hacían dando vuelta en el desierto cuando estaban supuestos a cruzar alcanzar la bendición cada vez que iban a alcanzar la bendición tenían que comenzar otra vez lo que le costaba hacer en nueve días le costó hacerlo en cuarenta años el chismoso nunca prosperará el chismoso siempre retrocederá para atrás el chismoso siempre estará dando vuelta en el mismo lugar pero un problema yo siempre he dicho que el chismoso tiene un demonio en la lengua cuantos creen eso cuantos creen que el chismoso tiene un demonio en la lengua pues la lengua no puede alabar a Dios con ese demonio ahí adentro siento la presencia de Dios chismoso tiene un demonio en la lengua el problema es que el que lo escucha tiene un demonio en cada oído los oídos no es para escuchar chismes los oídos es para escuchar palabras la fe viene por el oír no chismes la fe viene por el oír palabras si lo que el chismoso te está hablando no te va a impartir fe mándalo a callar la boca y dile mira yo no necesito escuchar chismes yo necesito escuchar palabras palabras de Dios porque el chismoso yo le digo cortala está llegando este mensaje yo sé cuando está llegando cuando yo digo cortala que está larga la gente empieza a quedarse callada ya yo sé que está llegando ¿cuánto da la señora? dale un aplauso a Cristo que le es bueno aplausos el chismoso y la mentira son hermanos son hermanos en la fe porque todo chisme viene acompañado con una mentira ¿cuánto da la señora? ¿cuánto da la señora? voy a repetir esto el chismoso y el mentiroso son hermanos en la fe pertenecen a la misma congregación tienen tremendo problema porque todo chisme viene acompañado con una mentira bendito sea ahora la gente ahora la gente si supiera el peligro que hay en murmurar los chismosos de Israel contaminaron no solamente el pueblo contaminaron a la propia hermana y el propio hermano de Moisés a María y a Arón los contaminaron con el chisme y María y Arón se pusieron también a murmurar del líder del líder de Moisés mi alma alaba el Señor por eso es que usted no puede escuchar el chismoso porque te va a turbar te vas a turbar mi alma alaba la gloria del Señor oh bendito sea Dios tú sabes cuál fue la consecuencia del chisme por María y Arón murmurar contra Moisés el Señor le puso lepra la gente lenguilar ya tiene lepra en la lengua la gente lenguilar yo predico un mensaje bajo el tema tiene sida en la lengua mi alma alaba el Señor hay gente que tiene sida en la lengua tan podrido cada vez que dicen aleluya no le sale porque siempre está hablando mal del prójimo cuántos alaban al alaba el Señor pero cuando tú amas al prójimo tú dices mi alma te alaba Señor aleluya gloria a Dios aleluya si no te gusta no lo apagues porque te vas a convertir con este mensaje cuántos alaban al alaban al Señor oh bendito sea Dios ahora el poder de la lengua Santiago Santiago dijo que la lengua es el peor enemigo no simplemente del hombre sino que de toda de toda la creación escuchó bien de toda la creación la lengua es enemiga de lo que Dios creó por eso siempre está criticando la creación de Dios no se meta en el problema de los chismosos sálgase de la sálgase de la sismografía engancha la lengua porque si está larga si está larga si está larga yo no puedo concebir yo no paso ni con una Coca-Cola una persona que siempre esté criticando el prójimo no lo paso hermano porque aquí incluyendo los pastores que están allá el que no tiene dinga tiene mandinga aquí estamos todos batallando para irnos para el cielo y cuantos alaban la gloria del Señor pero por ejemplo yo vengo de una iglesia fue donde se predicaba un evangelio que yo no lo puedo predicar ya porque no es así evangelio de buenas nuevas y el evangelio no es para juzgar ni para destruir es para edificar pero son gente de Dios ahora siempre en estas congregaciones hay uno super espiritual o sea un hombre o una mujer casi siempre son mujeres que Dios le mostró que Dios le dijo que tuvo un sueño que tuvo una revelación que el hermano está mal que la hermana está en pecado que el otro está mal que el otro anda así que el otro anda así siempre hay una persona así hello cuando usted encuentre una persona así dígale sácale la lengua cuando se la mire le dice cortala el problema el problema es que comprometen a Dios dicen Dios me dijo oye yo te voy a decir que Dios no es chismoso eso es una falta de respeto Dios no es chismoso Dios no te va a meter en chisme con nadie Él repudia la lengua la lengua que crea chisme dice que esa lengua enciende un bosque carnal diabólica terrenal y hay que cortarla 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 cuando hacen así yo le hago así los reprendo en el nombre de Jesús mi Dios no es chismoso mi Dios se compadece de ti mi Dios te da la mano en tu forma de ser mi Dios te comprende como tú eres mi Dios no te destruye te edifica mi Dios no te mata te resucita mi Dios no te enferma mi Dios te sana lo dice hermanos míos aleluya no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis condenación los chismosos tienen un ministerio tienen una maestría todos lo saben hello tú no puedes decirle nada porque ellos te responden con algo nadie alaba al Señor hello y sabe lo que dice la Biblia esto no lo dice Héctor de la Cruz porque si yo miento miento por la palabra como dijo el apóstol Pablo de mi boca no salen chismes mi boca pronuncia palabra esa es mi vida por 24 años yo no conozco otra cosa que no sea predicar a Cristo yo no entiendo otra cosa que no sea darle la mano al caído yo no por mi corazón no pasa otra cosa que no sea irme para el cielo y yo no quiero irme solo yo quiero que tú te vayas conmigo a la gloria yo quiero que tú me acompañes al cielo esa es mi vida predicar el evangelio y atender mi familia yo no pierdo tiempo con el chisme a mi me puede mira yo dirijo yo soy pastor de pastores en esta nación gracias a Dios por eso dirijo 555 líderes hermano pero una vez me hicieron llegar supuestamente a un ayuno a las 6 de la mañana agarré un vuelo de Florida a un lugar no voy a decir porque están grabando y esto no estoy supuesto hablarlo pero el lugar me lo resuelvo supuestamente era un ayuno de pastores y yo tenía que estar porque soy presidente y querían que yo traje una conferencia bueno cuando yo llego me digo vamos a orar nadie quería orar me dice no hermano que tenemos un problema y queremos que usted se entere del asunto pues vamos para adelante me dice uno de el tesorero de la asociación está en adulterio lo encontramos en adulterio lo hemos sacado lo reprendimos y queremos estamos haciendo cartas para que tú la firmes para enviársela a todos los concilios para que no los reciban y le dije espérate espérate un momento un momentito ustedes me hicieron a mi venir desde Florida hasta aquí tres horas y media en avión yo dejar mi familia yo dejar mi responsabilidad con el ministerio venir aquí para hacerle daño a un hombre porque usted no me llamaron para orar por ese hombre para visitarlo y darle la mano para hacerle la invitación a que se levante ¿por qué no me llamaron para eso? quítose a Dios para siempre pero a la gente se cree que el evangelio es destruirte el evangelio es darte buenas noticias ellos no tienen ese Dios bueno ellos tienen un Dios malo un Dios que te mata si tú no vienes a la iglesia un Dios que te rompe un brazo si tú no diezmas un Dios un Dios que te deja ciego si miras la mujer del otro oye ese Dios yo no lo quiero al lado mío yo quiero un Dios que me entienda quien soy y que tenga misericordia de mi alabado y bendecido mi alma alaba Dios mi alma alaba la gloria de Dios el Cristo que yo predico ha resucitado los muertos no hacen Cristo hace Cristo hizo un cambio en mi vida Cristo tiene que hacer un cambio en tu vida el apóstol Santiago dijo tenga cuidado con la lengua dijo si alguno quiere ser religioso resfrene su lengua porque si no resfrenas su lengua tu religión es vana escuchó bien tu religión es vana gente yo no sé como hay gente que puede venir a perder el tiempo a un lugar a sentarse a estar mirando para criticar entonces no simplemente miren lo que dice la Biblia enciende un bosque el que está al lado de usted no sea paja seca apaga esa lengua cuando el lenguilar se te pegue al lado dile mira yo quiero escuchar palabras vete para allá déjame yo vine aquí a escuchar el evangelio cuantos alaban la gloria de Dios cuantos le alaban voy a concluir ya porque cuando yo vine al evangelio hermano yo no vine con corbata miren ustedes saben muchos de ustedes donde Dios me sacó yo fui boceador profesional peleé con Rubén Olivares de México por la faja mundial peleé con Bobby Chacón aquí en Los Ángeles en el Fair Forum peleé con Darío Sánchez primo de Salvador Sánchez con Chiquita González y buenos peleadores escucha bien para pelear allá arriba y por el campeonato hay que ser bueno pero yo encontré más sinceridad y me da vergüenza decirlo más sinceridad en muchas personas que nunca han conocido a Dios que en otros que dicen que conocen a Dios mi alma alaba la gloria del Señor cuantos alaban al Señor por eso es que hermano aleluya yo no quiero que tú seas mi hermano yo quiero que tú seas mi amigo porque un amigo es más que un hermano cuantos alaban al Señor cuantos alaban a Dios a su nombre a su nombre pero tenga cuidado tenga cuidado no permita que ningún chismoso se meta a su casa a llevar el chisme porque le va a llenar la casa de demonios pastor si usted permite el chisme en la iglesia va a tener que reprender muchos demonios de chisme te va a encender un fuego dice que te va a contar que te va a contaminar toda la creación que se vaya en vez si tiene perro en la casa te lo contamina ni los puercos los resisten hello voy a cumplir mira ni los puercos ni los cochinos ni los marranos ni los chanchos como dicen en El Salvador resisten los chismosos y pues en Gadara se metieron los demonios de chisme eso fue lo que pasó en Gadara Marcos capítulo 5 se metieron los demonios de chisme ¿a dónde se metieron? en los puercos ¿y qué hicieron los puercos? se suicidaron todos prefirieron suicidarse a tener demonios de chisme encima porque anoche yo dije esto pero hoy lo voy a decir mejor anoche yo dije que si me ponen un ladrón aquí y me ponen un chismoso y me dicen quédate con uno yo agarro el ladrón y le meto una pata en la cara el chismoso porque el ladrón ¿cuántos ladrones señor? el ladrón en un momento dado va a recapacitar va a aceptar su situación su posición va a reconocer el chismoso nunca va a reconocer que anda mal él siempre estará bien mi alma pero hoy yo digo alaba al señor si puede alábalo si puede escúcheme bien lo que están mirando y yo sé que este video está por aquí pónganle ese video y más den culto con ese video esta noche escúcheme bien si fueran a poner un puerco un marrano un chancho un cochino así y ponen un chismoso el cochino está más limpio que el chismoso póngase de pie alaba la gloria de Jehová poquitos aplausos pero yo sé que el mensaje duele la verdad duele pero la única forma de quedar libre es con la verdad la biblia dice conoceréis la verdad y la verdad y la verdad la fe viene por el oír no le dé oído a otra cosa que no sea palabra la mujer le dio oído al diablo y rechazó la palabra y ahí vino el chisme ahora este es el postre el postre yo doy el postre o termino aquí quieren el postre un aplauso si quieren el postre un poco el diablo agarró a la mujer para el chisme ¿verdad? y Pablo dijo en mi iglesia de Corintio no le permito a las chismosas enseñar ni hacer nada una mujer chismosa no puede ejercer ningún puesto dentro de la iglesia absolutamente es un cero a la izquierda hasta que convierta la lengua se ve horrible ahora ¿qué usted me dice de un hombre chismoso? ¿oh? padre te doy gracias en el nombre del señor gracias padre te doy gracias tu palabra no retorna vacía tu palabra hace la obra oh Dios para la cual la enviamos en el nombre de Jesús mira lo que queremos en esta tarde queremos que usted se arregle dice la biblia que nosotros eso fue lo que leí que en una forma u otra cuando hablamos ofendemos y dice si alguno no ofende cuando habla ese es varón perfecto capaz de refrenar su lengua quiere decir que el único que puede refrenar su lengua es aquel escucha bien aquel que no ofende con sus palabras cuando habla el que ofende jamás podrá refrenar su lengua yo tengo un mensaje donde le estoy hablando a Julio César Chávez en una de mis campañas antes de que los hijos estaban pequeños antes de que les raptaran los hijos que le dije Julio César ven a Cristo el mensaje se llama piensa antes de hablar lo distribuye el club televideo cristiano lo distribuye ahora en ese mensaje yo te presento hermano que cuando se habla sin pensar se destruye Pedro le dijo a Cristo tú eres Jesús el hijo de Dios viviente y Cristo dijo bienaventurado eres Pedro porque Pedro lo pensó antes de hablar ocho días después Pedro no piensa antes de hablar y le dice a Cristo no vayas para Jerusalén que te van a matar y Cristo le dice apártate de mi Satanás hello hay que pensar antes de hablar hermano así que en esta tarde yo voy a hacer un llamado porque voy a hacer un llamado un llamado hermano para que nos salvemos si usted de una forma u otra usted cree que ha hablado mal de alguien venimos al frente y nos vamos a reconciliar con Dios si usted ha sido receptor de chisme en otras palabras hay alguien que se cura contigo siempre un chismoso tiene una persona para llevarle el chisme siempre ahora esos topos esos topos esos topos hello ¿sabes lo que es eso? que se mete en ese embokete en la tierra no se va a meter más por tus oídos tú se le vas a cerrar para que se busquen otros oídos para meterse ahora también quizás usted está aquí por primera vez usted está aquí por primera vez usted quiere cambiar usted quiere salvarse anoche di una profecía que se va a cumplir pronto te voy a dar la otra y la voy a dar antes del llamado y hablé de los niños yo voy a estar en su santo templo te voy a hablar de los niños escuche bien madre y padre que están aquí se acerca una desaparición de niños van a desaparecer en montones una plaga un demonio unas legiones que se van a meter hay un grupo que se está infiltrando en nuestras congregaciones que no son lavados con la sangre de Cristo hace como 15 años se infiltró el grupo de los jesuitas el plan era confundir y destruir el Espíritu Santo empezó a moverse y empezó a desenmascararlo y tuvieron que salir muchos de ellos cantaban coros y predicaban pero no eran genuinos hay un movimiento por ahí que no son lavados con la sangre de Cristo que están infiltrándose en las congregaciones y aquí hay un representante de ese movimiento porque el Espíritu Santo me lo muestra que está aquí el plan de este grupo es el plan de este grupo es infiltrarse y hacerse pasar como cristianos para ver en qué forma ellos pueden venir y volar las congregaciones lo que hacen en Irak que se meten con bombas y explotan ellos con todo para desaparecer los cristianos eso va a ocurrir ahora usted no sea cobarde ¿sabe por qué? porque donde está Cristo en la iglesia de los doce ¿cuántas horas Señor? donde está Cristo ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada ocurrirá! y lo digo hay un representante aquí porque yo estoy de este movimiento yo estoy amenazado de muerte me amenazaron por la internet me amenazaron con llamadas pero si a mí me matan pues gloria a Dios porque me voy para el cielo más rápido de lo que yo esperaba ¿amén? así que yo no tengo ese problema tampoco puedo decir que nada me va a tocar si Dios se lo permite pasa si Dios no se lo permite puede hacer como me hicieron en Mexicali que aquel varón que me metía el cuchillo yo no sentía nada pero él sacó el cuchillo con sangre y cuando me quitaron el saco tenía mucho roto cuando me quité la camisa no tenía nada ni un rasguño ni alma la bala no tenía nada una almazada catarraba catarraba mansoba un rabando ramana caiga un pano agua abasatala beso hondo ramana catala cucuzanda babosa landuama chumalaya satayasuma Dios está aquí hermano mío hoy es tarde de restauración hoy es tarde de reconciliación hoy es tarde de cortarla porque está larga hoy es tarde de bendición ahora yo voy a hacer un llamado un llamado si usted nunca ha aceptado a Cristo usted va a venir y lo va a aceptar sabe cómo lo va a hacer la biblia dice en romanos capítulo 10 verso 9 verso 10 si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crece en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo con el corazón crez para justicia con tu boca confiesa salvación yo voy a hacer un llamado si usted nunca ha aceptado a Cristo a que venga a aceptarle pero también voy a hacer un llamado porque quizás usted ya aceptó a Cristo pero se apartó de Él para que esta tarde usted regrese al Señor también los que estaban a través de la televisión en todas nuestras programaciones a través de Estados Unidos y Centroamérica y México prepárate para que ahí mismo tú también recibas al Señor también si usted pertenece a alguna iglesia o está asistiendo a alguna congregación pero su corazón ha estado lejos de Dios yo quiero que en esta tarde usted se restaure que vuelva nuevamente a sentir lo que sintió la primera vez que vuelva otra vez con ese gozo pero sobre todo que sus oídos se abran solo a la palabra de Dios así que todo el que quiera restaurar su vida y el Espíritu Santo me dice que es importante este llamado si tú no puedes hacer esto necesitando a Cristo cuando vengan los milagros tampoco usted puede pasar porque la salvación es primero la restauración es primero así sin más preámbulos todo el que quiera aceptar a Cristo regresar a Cristo restaurar su vida con Cristo venga aquí conmigo trae tu problema trae tu necesidad voy a orar por ti y te garantizo que algo va a pasar en tu vida todo el que quiera pasar comiencen a pasar dame el espacio a los que vienen Dios te bendiga Dios bendiga el caballero Dios bendiga el joven Dios bendiga la dama Dios bendiga al otro tráele la enfermedad Señor y tráele el problema que voy a orar también por este amén este momento voy a orar por ti por tu enfermedad por tu problema por tu condición Cristo te está llamando ven a Él ven a Él que te espera tu buen Salvador todavía hay tiempo todavía hay tiempo si usted necesita una restauración en su vida este es el momento si necesita regresar al Señor este es el momento si necesita salvarte este es el momento hay un varón en esta área por aquí que necesita a Cristo y el Señor me muestra que este varón tiene un problema en el hígado y me dice el Señor que vengas a Él en esta tarde de lo contrario Satanás tomará dominio sobre tu hígado tu cuerpo y caes en el hospital en tres semanas muy grave con el hígado pasado Cristo te está llamando para poner un hígado nuevo en ti estoy hablando de un varón en esta área y ese varón necesita salvación necesita a Cristo así que está el altar aleluya aquí está el momento Dios te bendiga porque eres tú mismo ¿cuántos alabas alabas al Señor? yo te bendiga mucho mi alma alaba al Señor mi alma alaba al Señor eso cuando ocurre eso lo que Él hizo ahí es donde Dios se mueve a favor de Él 100% Dios se va a mover a favor tuyo y de tu familia 100% tienes el favor de Dios sobre ti mi alma alaba al Señor la bendición de Jehová dice que es la que enriquece y no añade prueba ¿cuántos alabas al Señor? lo que añade la bendición de Jehová es riqueza dice la bendición de Dios es la que enriquece vamos a orar usted va a levantar una mano conmigo arriba levante una mano conmigo mirando hacia acá va a repetir esta oración diga Señor reconozco que sin ti nada puedo hacer perdona mis pecados confieso con mi boca que Jesús es el Señor creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos escribe mi nombre en el libro de la vida que yo y mi casa demos frutos dignos de arrepentimiento gracias porque soy salvo en Cristo Jesús Amén gracias Señor Aleluya Padre en el nombre de Jesús les bendigo tu palabra dice que están en tu mano nadie los puede arrebatar de tu mano no permita que salgan de tu mano por el libre albedrío escóndelos traje el paracleto divino cúbrelos con una nube de gloria bendigo la entrada la salida la costada levantar sus lagares sus graneros bendigo tus familiares tu vida como profeta de Dios que me ha dado el Señor la autoridad para bendecirte bendigo recibe la bendición de profeta en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén y Amén Gloria al Señor en el nombre de Jesús por la palabra recibelo recibe hígado ahora ahí en el nombre poderoso de Jesús Siento la presencia de Dios Santo Dios yo andaba por un camino angustiado y sin fe yo andaba por un camino angustiado y sin fe me encontré con un amigo me dijo te ayudaré si quieres saber su nombre Jesús de Nazaret ay Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret fue el amigo fue el amigo que me encontré tú el que tenga escuche bien problemas de artritis problemas de reuma va a pasar por aquí en este momento artritis o reuma la persona esa que tiene problemas del hombro y del brazo pasa también que este es tu momento Amén a su nombre sea la gloria a su nombre gloria gloria santo el señor gloria a Dios y otro coro inventado que pegó mucho que es que los ídolos no tienen poder acuerda ese año ese fue el primer caselo que hice yo de coro mi alma sigue pasando sigue pasando sigue pasando santo santo si tú tienes artritis pasa por aquí algunos de ustedes me hablaron ayer creo que fue pero yo siempre digo que todo es en el momento de Dios el viernes cuando llegue tarde hermano me hablaron de la persona del brazo del hombro anoche también este es el momento yo no sé si está aquí alguno de ustedes donde está o tú eres ven por aquí se para aquí te voy a dar para lo último ok cuantos adoran al señor cuantos adoran al señor cuantos adoran al señor cuantos le adoran cuantos adoran al señor alguno de ustedes que está aquí que la reuma o la artritis le impida hacer algo como agacharse que te impide a ti caminar bien alguien más que le impida la artritis hacer algo caminar bien caminar bien caminar bien los brazos algo que no se puede agachar o moverse las rodillas vamos a ver que pasa después de la oración amén acuérdense que el hombre que vino aquí con aquel bastón anoche que estaba con la espalda fracturada amén hasta salió corriendo gloria al señor para siempre mi alma ¿cuantos adoran al señor? amén ¿estamos preparados? ¿preparados? diga el pueblo conmigo señor por tu palabra declaramos la reuma fuera la artritis fuera 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 en el nombre de Jesús amén ahí está Dios ahora ahí ahí está Dios Todo lo que tengo se lo debo al Señor Todo lo que tengo se lo debo al Señor Nazareno, Nazareno El hermano pendiente detrás de él Repite el pueblo conmigo Señor Por tu palabra Declaramos Milagro Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ahhh! 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 ¡Alabó, alabó! ¡Ya que él está aquí! ¡Alabó! 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 ¡Alabó que venga! ¡Alabó que venga! ¡Alabó que venga! ¡Alabó que venga! ¡Le estoy diciendo! ¡Le estoy diciendo que Dios o te viene ¡Está bien! ¡Ya te alabas hasta acá más! ¡Bátala ya se aquí va! ¡Ahí está Dios sobre el pie ahora! ¡Ahhh, ahí! ¡Ahhh, ahí! ¡Ahh, ahí! ¡Mexe! El Espíritu de Nazareno Gracias Señor Acuérdate Ahí en la pantalla de la televisión Está nuestro teléfono Puede llamar 24 horas al día de oración En el nombre de Jesús Declaro tu familia también para Cristo Por Cristo Jesús Recibe un poco la unción de Dios en el nombre de Jesús Abasáquima En el nombre de Jesús Levántate por la palabra Mira Extiende tus brazos ¡A la hora de la gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¿Quién fue? Cristo ¿Quién fue?